El tema salud no solamente ha estado vigente durante mucho tiempo, sino que últimamente uno ve que hay como un empoderamiento mayor de sectores importantes de la población que quieren que se mantenga como punto de agenda nacional, lo mismo pasa con el sistema de pensiones. Hoy tenemos a Pedro Luis Castellano, que es superintendente de CISARRI, y con él vamos a conversar sobre ese sector, su problemática, y sobre todo buscando algún tipo de solución. Gracias por acompañarnos al amigo Pedro Luis Castellano. Pedro Luis, hemos tenido conocimiento que la CISARRI le ha presentado una serie de propuestas, pero que no han tenido un buen destino. Parece ser que hace referencia a la gobernanza del sistema, que parece que está un poco complicado. Comparte con nosotros las propuestas, los beneficios que podrían presentar, y por qué no han tenido la acogida de vida. Sí, buenos días a ustedes y a los y las amables televidentes. El sistema de seguridad social es complejo. El sistema que nos dimos con el marco legal en el 2001, es un sistema basado en balances entre distintos intereses, sectores involucrados. Y obviamente un sistema como ese, para funcionar mejor, necesita que el Estado cumpla su responsabilidad de regular, de garantizar esos equilibrios, etc. Para que vaya el sistema en beneficio de quienes tienen que ir, de la ciudadanía, en beneficio de las personas, de las familias. Eso, sin embargo, no ha sido tan fácil, porque la forma como se estructuró... ¿Ustedes recuerdan que cuando se aprobó el actual marco legal estaba de moda el neoliberalismo? Sí. Ahora poca gente habla de eso, pero en aquella época eso era como un dogma de fe. O sea, el Estado es la culpa, tiene la culpa de todo, el Estado no debe meter sus manos en el mercado, el mercado es la garantía de que se producirá equidad, etc. Bueno, muchas de estas promesas ya hoy nadie las repite, porque sabe que un mercado sin regulación es un mercado que se devora a sí mismo. Pero la política que se instauraron, quedaron. Ha sido muy difícil modificarla. Bueno, entonces, una de las cosas que están en ese entramado, digamos, de restricciones para que el Estado pueda cumplir con su rol de defender los derechos de la ciudadanía, es el... bueno, uno es el mecanismo de toma de decisión en el Consejo. Ustedes saben que prácticamente se requiere unanimidad en el Consejo. ¿Qué es el reglamento de veto de algunos sectores? Claro, es posible que eso, igual que el otro tema, que es el reglamento de apelaciones, hay un reglamento que se instauró al comienzo del sistema, que permite que cualquier persona o organización, empresa, que no esté de acuerdo con una decisión de alguno de los órganos del Estado, en este caso son las superintendencias, pues puede apelar ante el Consejo. ¿Y qué pasa cuando apela? Apenas llega la carta y se recibe, cesa la acción administrativa de la decisión que se toma. ¿Y eso ha pasado con alguna de las resoluciones últimas? Ojo, ochenta. Oye. En los últimos tres años, con ochenta decisiones. ¿Ochenta decisiones? El problema, es posible que al comienzo del sistema esto fuera considerado positivo como una manera... Pero ya está ahora que está demostrado que no lo es. Pero ya que el sistema, un sistema maduro, que hay actores constituidos, fortalecidos, eso se nos ha convertido en una restricción a la capacidad del Estado para cumplir su responsabilidad con los ciudadanos, de regular el funcionamiento de ese mercado. Pero también se nos ha convertido, al no haber suficientes regulaciones, en un factor de conflicto entre los distintos actores, entre los prestadores, las aseguradoras, etc. Y hay que restablecer esos equilibrios, esos balances. El sistema tiene por delante el desafío para poder proteger a los ciudadanos, de evitar que ese sistema se desequilibre y se desbalancee, y algunos de los sectores que funcionan en el termino imponiendo sus puntos de vista y sus decisiones, sin considerar los intereses de los... Pero más allá de estos problemas cotidianos que tenemos, hay algo de fondo. Decía, esta nueva legislación que se adoptó hace 17 años, se adopta en un contexto donde el neoliberalismo impera en el mundo entero, porque no era solo aquí, y se impone esta política de privilegio para el mercado, y de restarle importancia al Estado en el caso de salud, por ejemplo, y de seguridad social. Para muchos, 17 años después, la situación es peor que la que teníamos antes. Tenemos ahora, teóricamente, mucha más gente asegurada, pero en la práctica, los servicios de salud siguen recayendo principalmente más en el Estado. Si nosotros establecemos que hay 3 millones y tanto, 3 millones y medio de dominicanos y dominicanas con el seguro subsidiado, y que hay casi la misma cantidad de personas que no tienen ningún seguro, estamos hablando de 7 millones de dominicanos y dominicanas que solamente pueden acceder al servicio de salud si el Estado se lo ofrece. No hay ninguna otra manera. Esto no constituye un fracaso del sistema, y lo que deberíamos pensar es cómo lo sustituimos. Hay muchas personas que consideran la necesidad de modificar el sistema que nos dimos en el 2001. Siempre no hay sistema perfecto. O sea, aún los sistemas de seguridad social y de salud más maduros del mundo confrontan dificultades. Algunas dificultades no son del sistema mismo, sino de los cambios que se dan en la población. Por ejemplo, el envejecimiento de la población plantea desafíos de la necesidad de atender enfermedades crónicas, con procedimientos cada vez más costosos, etc. También ocurre acá, en nuestro país. Nosotros no somos el país que éramos hace 30 años. Ahora somos un país predominantemente urbano. Somos un país donde los accidentes de tránsito y violencia se nos han convertido en una epidemia. Hoy, más del 30% de nuestra población adulta... Vive con hipertensión, más del 30%, más del 11%, vive con diabetes, un número relevante, sufre problemas respiratorios crónicos, etc. O sea, el perfil de necesidades de la población cambió. Y los sistemas tienen que irse adecuando a esos cambios en el perfil de necesidades de la población. O sea, allá hay un desafío para nuestro sistema, tanto de salud como de seguridad social. Y por eso es que hay que innovar. Por eso es que es necesario que el Estado juegue su rol de impulsar los procesos innovadores. Pero lo que tú decías, ciertamente, una de las cosas que he escuchado con frecuencia decir es que el sistema de seguridad social nuestro es fundamentalmente financiado a nivel privado. Eso no es cierto. Es cierto que hay un aporte importante privado tanto de los empleadores como de los trabajadores. Pero la verdad es que casi el 70% del dinero que circula dentro del sistema de seguridad social es aportado por el Estado, por el régimen subsidiado en el caso de salud, por la atención de las personas que no tienen seguro. Y como empleador, porque el Estado es el principal empleador. O sea, solo el Ministerio de Educación es un empleador muchísimo más grande que cualquier otro empleador público o privado que tengamos en el país. Pero eso no necesariamente es malo. O sea, el tema es cómo organizamos el sistema para que efectivamente responda a las necesidades de la población. Entonces, nosotros hemos pensado que es necesario derogar ese reglamento de apelación. Además, desde que está vigente la ley que rige los derechos de deberes de los ciudadanos... Pero el problema no es solo un reglamento. Él también la ley. También hay tema de ley. O sea, hay que reorganizar todo aparentemente... Yo creo, fíjate que el sistema... Yo estoy de acuerdo con que hay que revisar la ley. Pues yo menciono salud. Estoy de acuerdo. 70% de salud depende del Estado. Sí. Pero, ¿y las pensiones? Yo no conozco mucho los números internos de pensiones. Pero hay informaciones terribles. También hay un aporte muy importante del Estado. Fíjate, los avances que el sistema ha logrado, para consolidar esos avances y continuar adecuando el sistema a las necesidades de la ciudadanía, hay que innovar. Hay que desarrollar la atención primaria, por ejemplo. ¿Cuáles son los avances? Más del 70%, casi 73% de la población hoy tiene seguro de salud. Si tú le preguntas hoy a cualquier institución de salud, de atención médica de este país, ¿de dónde provienen sus recursos? Tú te vas a encontrar que hoy, entre el 70% y el 80% de los recursos que percibe cualquier institución pública o privada de salud provienen del sistema de aseguramiento. Pero el régimen contributivo... Pero también hay un catálogo de prestaciones que eso es una ventaja, saber a qué tú tienes derecho. Por cierto, después, ojalá tenga oportunidad de decirle, tengo dos primicias para ustedes, me gustaría decirle a propósito de eso. Pero bueno, el hecho es que para seguir avanzando necesitamos derogar ese reglamento de apelación. Y ciertamente, hay muchas cosas que se pueden mejorar dentro del sistema, todavía dentro del actual marco legal. Sin embargo, hay que hacer modificaciones también en el marco legal. Estamos totalmente de acuerdo. Ya nuestro marco legal necesita adecuarse a las nuevas realidades del país. Pero es importante que la ciudadanía sienta y sepa que nosotros, como país, como sociedad, necesitamos que nuestro sistema de seguridad social continúe desarrollándose e innovando, cambiando progresivamente a medida que va cambiando las necesidades de la población y que va cambiando el sistema de salud. Nuestro sistema de salud de hoy no es ni la sombra de lo que era hace 30 años cuando se empezó a discutir la ley de seguridad social. Pedro Luis. Una de esas cosas es la atención primaria. Bueno, a eso voy. Parece ser que hay un mandato de que hay un plazo para realmente fortalecer la atención primaria. Aquella puerta de entrada que no ha terminado siendo una puerta trasera. Una puerta cerrada. Por fin. ¿Esa es una de las primicias? Es una, pero tengo otras que son de mucho interés. Más inmediato. Ah, ok. No, el tema de la atención primaria es clave. No hay sistema de salud que pueda funcionar adecuadamente. Por lo menos no se ha inventado. No se ha inventado. No se ha inventado. Un sistema de salud que pueda funcionar adecuadamente sin una buena estrategia de atención primaria. Nosotros estamos empeñados en eso. Afortunadamente el Consejo el año pasado tomó una decisión firme en ese sentido. dio un periodo un plazo para que presentáramos las primeras ideas. Nosotros ya esas ideas las tenemos las hemos estado conversando y estamos ya digo nosotros la superintendencia. Estamos a punto de iniciar un proceso de amplia consulta nacional y de diálogo alrededor de la necesidad y la forma de iniciar el financiamiento por parte por parte de la seguridad social para servicios de atención primaria. Estamos planteando que la atención primaria como todos sabemos es una estrategia. Eso no es un nivel de atención. Pero hay un primer nivel de atención. Ajá. Incluye la atención primaria. Pero no se reduce a eso. Exactamente. Pero no se reduce a eso. La atención primaria incluye el primer nivel de atención que es indispensable que es un nivel servicio organizado no por la demanda espontánea de la población sino que es un servicio proactivo que es un servicio además que está estructurado en función del ciclo de vida de la familia de la población que tiene servicio para niños para escolares para adolescentes para adultos para mujeres para adultos mayores etc. Que sale de la puerta de las paredes y va a la casa que promueve que tiene un énfasis en prevención y en promoción y que además organiza el resto del sistema porque le permite a las personas ser referidas adecuadamente al tipo de especialista que necesita cuando lo necesita y vuelve al servicio de primer nivel para ser atendida ese es el primer componente de la atención primaria pero resulta que nuestra población ya tiene un peso importante de enfermedades crónicas o sea no es lo mismo la atención primaria para una gripe o para una neumonía o para una diarrea que para un hipertenso o un diabético o un diabético claro que para toda la vida o sea en la diarrea va un día un médico si te manejo adecuadamente pero en que consiste el lanzamiento porque ahí viene el segundo componente atención primaria incluye un segundo componente que es la atención garantizada y continuada de las personas que tienen problemas crónicos que pueden agravarse si no se atienden adecuadamente la propuesta que estamos preparando que está lista prácticamente incluye comenzar porque las cosas hay que hacerlas progresivamente tal como es nuestro sistema con dos problemas digo aparte de los que están ya que son atención garantizada para embarazo para los recién nacidos etcétera agregar dos enfermedades crónicas hipertensión y diabetes y cuál es la idea que el sistema tenga la capacidad de contratar servicios integrales sin copagos garantizando los medicamentos y con protocolos preestablecidos que permitan evitar que esas enfermedades progresen hacia estadios evolutivos en los cuales hacen daño que ya son irreversibles no son problemas solo de costos también un problema de recuperación de la salud de las personas eso sería para el que posee un seguro contributivo para el sector privado para los dos para el seguro familiar pero hay un tema Pedro Luis el primer elevado de atención primaria está totalmente descuidado en el plan de escenal que se que se elaboró hace 11 años no no participen en ese plan de escenal estaba contemplado el énfasis acá y lo que ha pasado es que el estado se desinteresó de todo esto cuando vino al poder Danilo Medina se planteó como una manera de reforzar esto a nivel público la construcción de los llamados centros de diagnóstico para poder reforzar la atención primaria pero Luis sin evaluar los resultados de esto que ha sido un total fracaso porque no hay dinero salud pública no tiene dinero ¿sabe cuánto se invirtió el año pasado en salud colectiva? 0.5% del presupuesto de salud los llamados unidades de atención primaria están atendidas por un médico pasante los médicos pasantes no tienen ese 4 no pueden ni siquiera hacer recetas según la ley no deberían hacer recetas y carecen de los insumos eso es lo que estamos recibiendo todos los días en términos de denuncias los insumos fundamentales medicamentos utensilios es una situación difícil ni siquiera los niveles intermedios de atención pero mira poseen sin evaluar eso como nos planteamos hacer una cosa nueva pero recuerda que el sistema de seguridad social compra servicios o sea no tiene servicios o sea los servicios los tiene el sistema público y el sistema privado de servicios de salud el sistema de seguridad social es un lo que pasa es que usted es partidario de que ese sistema continúe estamos hablando de que hay crítica y usted decía que era era junta de esto de que eso tiene que cambiar porque no ha dado resultado si seguimos apelando al tema de la contratación de que los servicios sean una mercancía como los servicios de salud como comprar comida o vestuario si seguimos con ese sistema probablemente no lleguemos a soluciones nunca bueno tal vez porque tú eres un hombre de buena memoria y Toribio también pueden recordar que cuando se discutía el actual marco legal muchas personas considerábamos que para el país era más conveniente otro sistema otro tipo de sistema de aseguramiento otra forma de organizarse porque la única no es la que nosotros escogimos vuelvo a repetir que no hay sistema perfecto claro este fue el que se aprobó al final pero lo equivocamos si mira si hubiéramos escogido otro y no lo hubiéramos hecho bien probablemente hoy se hubiéramos diciendo también lo mismo el tema es que hay que hacerlo bien y si lo hacemos mal es rectificarse porque uno mete la parte y la saca si hay que cambiar o no el actual sistema es un debate que el país tiene que dar y tenemos que lograr consensos alrededor de los cambios que el sistema necesita si hay condiciones para repensar el conjunto del sistema nosotros vamos a participar en ese proceso sin embargo eso puede llevar mucho tiempo la actual ley se discutió por 10 años completos los años 90 hasta que en el 2001 se logró que se aprobara en las circunstancias que los que tengan buena memoria recordarán como fue la aprobación del actual marco legal es posible que un debate para replantearse todo el sistema de seguridad social y de salud requiera un tiempo también importante para construir los consensos mínimos básicos que hagan posible que se apruebe a nivel del congreso y en ese tiempo hay todavía un espacio que podemos ganar mientras la sociedad en ese tiempo es que independientemente del modelo que se escoja o del sistema que se escoja el estado tiene una responsabilidad que se lo da el artículo 61 de la constitución de la república de garantizar servicios y eso lo ha descuidado el estado es el problema central amparado en lo que sea pero lo cierto es que nuestros hospitales están en bancarrota los servicios son cada vez más precarios en los hospitales nuestra gente se lo está muriendo por falta de servicios elementales de prevención y de atención y no es porque no se ha invertido mucho y eso es importante las inversiones que se han hecho en salud sobre todo en infraestructura en salud en los últimos seis años siete años son inversiones que no que en el plan que en el plan en el plan en el que usted participó el plan de escena que se ha hecho que fuera no se planteaba como la prioridad las infraestructuras la prioridad era la atención primaria ¿verdad? claro que sí y entonces en vez de invertir ahí nos pusimos a destruir hospitales a mover hospitales las cosas son complejas si son complejas no son fáciles no solo de entender sino de tener ideas que nos permitan avanzar o sea es que también nuestra población cambió mira el grueso de la infraestructura nuestra de servicios de salud a nivel público se desarrolló en una época en que nuestra población era rural era predominantemente rural y uno camina por el interior y se encuentra con que hay una infraestructura a veces mejor a nivel rural que a nivel de las grandes ciudades en esos 20 años en que se paralizó prácticamente la inversión en infraestructura de salud del país la población cambió y hoy somos casi el 70% somos urbanos y concentrados en 5 o 6 grandes ciudades esas 5 o 6 grandes ciudades no tenían o no tienen todavía una infraestructura de servicios adecuada las inversiones que se requieren para poner al día el sistema de salud público estoy hablando en lo que ha ocurrido desde el punto de vista demográfico y del perfil de salud de la población son realmente cuantiosos es cierto que eso no basta o sea que hay que transformar el sistema esa lentitud de ajustarse el sistema público a los cambios del país creó un mercado urbano que ha sido satisfecho por la iniciativa privada por el desarrollo de la atención médica privada y que bueno porque por lo menos se generó un espacio de atenciones y esa atención médica privada se desarrolló sin mucha regulación también se desarrolló un poco respondiendo a las demandas que el mercado estaba planteando por eso es que pensamos que hoy el sistema de aseguramiento que es el sistema que compra los servicios hoy tenemos una oportunidad más del 70 80% del ingreso incluso del sector privado proviene de la seguridad social pero es una forma de contratación que pago por servicio como si fuera un colmado yo compro mantequilla pago mantequilla yo compro es que estamos partiendo de permiso falsa ese 70% es irreal la mitad de ese 70% de que usted habla es el seguro subsidiado del Senasa que solo lo aceptan los hospitales estoy hablando del ingreso del sector privado o sea tu pregunta ah no pero eso es lo que estamos haciendo es que el estado ahora está subvencionando muchas clínicas privadas y servicios no solamente clínicas servicios laboratorios servicios de que el estado ahora está incapacitado de ofrecerle a la población todo a nivel urbano sobre todo no solo por incapacidad porque también hay esa es otra cosa tampoco es verdad que todos los servicios públicos están en la misma situación y en las mismas condiciones nosotros tenemos hoy instituciones del sistema público que son iguales o superiores a la mejor que haya privada en el país las tenemos el drama de eso es la accesibilidad porque le hemos puesto también en manos privadas la administración tenga acceso ese debate se supone que es público lo construyó el estado y lo sustituye el estado pero los pobres no pueden ir ahí sin cuarto entonces ese es el desafío mira un sistema de seguridad social de aseguramiento en salud por eso te decía no tiene servicios los servicios los tiene sistema de servicios públicos y servicios privados sistema de aseguramiento contrata y su principal desafío es lograr que la población tenga acceso sin barrera financiera o sea que la capacidad de pago no determine el tipo de servicio que la población recibe obviamente eso requiere que haya toda la población esté afiliada y que tenga exactamente los mismos beneficios toda la ciudadanía es verdad el régimen subsidiado tiene un financiamiento que es menor que el régimen contributivo menos la mitad no es tan menor como aparece en los números porque los números son solo el aporte financiero a través de la tesorería de la seguridad social doscientos y pico frente a mil por esa vía digo que no es tanto como eso porque hay otra vía de financiamiento del sistema público que es la vía presupuestaria directa pero hay una una brecha de financiamiento entre el público y el privado esa brecha tiene que cerrarse tiene que irse cerrando progresivamente y es una responsabilidad efectivamente del Estado y la sociedad pero no es solo un problema de financiamiento es que hay que transformar nuestro sistema tanto privado como público para que sea un sistema que dé mayor impacto y resultado a la población para que sea un sistema que tenga una mayor preocupación por la prevención y por la promoción que no tengamos solo la lógica del colmado que un día en la mañana abrimos a ver sino que estemos proactivamente trabajando para encontrar tempranamente las personas que tienen enfermedades crónicas y podamos evitar que esas enfermedades se agraven y lleguen a este estadio tenemos primicia y muchas otras cosas más pero vamos a hacer una pausa muy breve para tomarlo de cafecito buen café este es bueno este viene de los cacaos entre otras palabras continuamos con Pedro Luis Castellano superintendente de Cizarrio hemos tocado varios temas tenemos que ir un poco concretizando yo quisiera que abordemos la importancia que tiene para todo el sistema el nivel de atención primaria y sobre todo los centros de atención primaria y dos no se te olvide compartir con nosotros las últimas resoluciones que han detenido acciones importantes bueno venga yo creo que tu pregunta es clave o sea la ciudadanía tiene que ser tiene que conocer y tiene que jugar un papel la opinión pública es clave cuando hay tantos intereses en juego sin un buen desarrollo de la atención primaria el sistema va a ser insostenible no va a pasar muchos años sin que el sistema se ahogue a sí mismo porque la atención sin regulación sin orden si nosotros seguimos detectando personas diabéticas porque hacen una insuficiencia renal o sea que ya no tienen solución que ya su única solución va a ser una diálisis o una cirugía un trasplante no puede ser si una persona se detecta diabético a tiempo temprano o la alta presión cuando ya tiene un infarto o un accidente cerebrovascular o una persona que tiene que es asmática o con una insuficiencia respiratoria crónica y la vamos a detectar cuando ya tiene una insuficiencia cardíaca o sea entonces mientras sigamos en eso o sea por el caso de los muertes infantiles y materno infantiles hay un amigo que estuvo de visita hace un par de años aquí médico me dijo pero es que aquí el ejercicio de la práctica médica es muy fácil me decía él como así le digo yo porque aquí el diagnóstico se lo hacen los pacientes o sea el paciente dice me duele aquí creo que es el hígado voy al gastroenterólogo y si no si el gastroenterólogo no le encuentra nada le dice mire yo no le encuentro nada a lo mejor son los riñones vaya donde el urolólogo si no hay un sistema que permita orientar adecuadamente a los pacientes para que vayan a demandar el servicio que realmente necesitan la sobre demanda innecesaria la sobre prescripción la sobre sobre uso de laboratorio de servicios diagnósticos etc va a terminar quebrando el sistema entonces la solución no es bajarle las tarifas a estos servicios la solución es regular ordenar adecuadamente su uso de manera que quienes lo necesitan puedan realmente tener acceso a él pero que no haya una sobre utilización una sobre utilización pero además la solución es evitar que las personas se agraven eso es es evitar no es curar la enfermedad es evitar que tú te enfermes y esa es la tarea de la atención primaria garantizar la atención y diagnosticar lo que son funcionarios del sector salud y que conocen como es el caso del doctor que tenemos aquí presente bien no han podido convencer al área política porque son los hacededores de política congreso poder ejecutivo de que se invierta más en el primer nivel de atención para evitar reducir no solamente costos sino salvar vidas y mantener una población más alta se ha hecho inversiones importantes en los centros de agnóstico y en la una etcétera pero ciertamente hay que aumentar hay que aumentarlo además ponerlas a funcionar es que oiga oiga mire una queja frecuente le comentaba le comentaba fuera de cámara cuando veníamos ahorita una experiencia yo acabo de vivir el fin de semana si me dijiste incluso fuimos a Villalta Gracia y fuimos a consultar con una paciente al hospital que se desmayó una paciente que se desmayó el ritmo cardíaco estaba bien que pasaba bueno es diabética hay que medir no hay manera de medir la diabetes pero lo otro en Villalta Gracia hay un centro de diagnóstico construido ha inaugurado hace tres años con un personal nombrado inclusive una parte del personal y no opera todavía a plenitud porque no hay el equipo de Rayo X que fue comprado nuevo nunca ha podido ser puesto a funcionar entonces doctor es a eso a que uno se refiere porque una cosa es la retórica y otra cosa es la realidad que es lo que está pasando porque es una decisión política que hay que tomar definitivamente cómo afrontar situaciones como he sido con quienes piensan que hay que aumentar la inversión en salud yo coincido obviamente eso implica aumentar también la capacidad de recaudación del Estado porque un Estado que recauda o reorientar el gasto 13% del PIB y ese 13% la mitad se va a pagar las deudas externas y de ese hay un 4% que va a educación o sea necesitamos o sea el promedio de América Latina una reforma fiscal necesitamos una reforma fiscal bueno yo no soy experto en ese tema pero necesitamos que haya más ingresos para el Estado y el promedio de América Latina anda por el 18% 19% y hay países de América Latina que es el 25% ni que hablar de países desarrollados si pero en esos países no hay que comprar inversor ni comprar agua potable claro porque se la pero ahí viene el mismo de la misma historia el cuento del huevo y la gallina o sea que fue el primer yo estuve en un país desarrollado el primer año pasado y le pregunto ¿y qué porcentaje del PIB ustedes recaudan el Estado? dice 50% yo digo ¿cómo? 50% sí 50% del PIB entonces me dice pero claro lo devolvemos en servicios no sé pero ¿por dónde empezaron? o sea empezaron por servicios o empezaron por subir es que fue simultáneo si tú no tienes dinero no puedes invertir y si no inviertes la gente no está dispuesta a darte dinero entonces hay que convertir eso en un espiral positivo un círculo positivo o sea hay que seguir mejorando la inversión pública la calidad de la inversión pública y hay que seguir hay que incrementar la recaudación del Estado y yo estoy de acuerdo bueno yo participé en la elaboración del plan decenal de salud que está viviendo y poníamos el 5 no pongo punta de partida sino de llegada de llegada estamos estamos conversando con una de las personas más autorizadas a hablar de estos temas debo decir que la inversión en gasto en general en salud en el país ya está alrededor del 5% lo que ocurre es que la idea es que sea el gasto público exactamente sí claro pero además esa distinción es importante doctor me gustaría oír su opinión sobre el tema de la gerencia porque hay muchos de estos problemas que tienen que ver también con gerencia ¿verdad? la gerencia es cómo manejamos los recursos precarios o muchos o pocos que se tengan recursos humanos porque no solamente es recurso económico sí hay muchas cosas que se pueden resolver con mejor gerencia y con mejor regulación yo insisto en el tema de regulación porque parte de nuestro problema es que el que tiene más saliva come más hojaldes come más hojaldes entonces hay que regular para que se distribuyan mejor los recursos que tenemos y que circulan dentro del sistema y ciertamente mejorar pero regular es que eso yo acabo de recibir de leerme un libro que se llama el derecho a salud que lo escribió un abogado de alto mayor y eso ahora fue ahora reciente lo acabo de leer y él hizo él ha recopilado toda la legislación que existe en el país en materia de salud y demuestra que la inmensa mayoría de las clínicas que existen aquí en los pueblos no están habilitadas pero la ley lo dice como lo que hay que hacer que se venden medicamentos hasta en colmado o sea oye una cosa increíble y otra cosa la gente no reclama el pago de los llamados errores médicos que están por dos quieras acá cosas increíbles él pone un ejemplo de una jurisprudencia que acaba de ocurrir en un centro muy famoso de aquí de la capital de una señora oígame esto profesor está ahí en el libro del derecho a la salud que le mucharon los dos senos porque tenía cáncer la operaron y gastó un dineral y después se descubre que no tenía cáncer demandaron al centro el centro pagó tuvo que pagar o sea lo condenaron después de cinco años en esto pero pero usted se imagina hasta donde llegan las cosas sí hay también entonces profe no estamos regulando no estamos aplicando lo que hay así es hacer más leyes no creo que sea la solución estamos acostumbrados y la propia ley de seguridad social el plan que se está aplicando no es el que dice la ley hay cosas que no se han aplicado ciertamente estamos acostumbrados a hacer chivos sin ley y chivos sin ley terminan desnocándose las últimas resoluciones de la superintendencia que fueron impugnadas fíjate las últimas fueron cuatro ya me deciste que ese es un derecho ahora también es nuestro derecho pedir la derogación de ese reglamento ante los tribunales y creo que cuando estamos hablando de procedimientos de ese índole bueno hay que respetar los derechos de todos una de esas resoluciones es una resolución la ley establece es la que se refiere a quienes pueden ser afiliados por el afiliado principal la ley establece que el afiliado tiene derecho por su cotización a que su núcleo familiar ya está no tiene que pagar adicional por sus hijos y su cónyuge sea hombre o mujer pero también establece que puede afiliar a otros familiares siempre que pague por él siempre que pague por él eso dice la ley el reglamento de afiliación al seguro familiar de salud define que esos otros familiares que se pueden afiliar es hasta tercer grado de consanguinidad o sea los abuelos los padres los abuelos los hijos los nietos los hermanos de consanguinidad hasta tercer grado eso lo dice el reglamento pero nunca se ha aplicado entonces hicimos una resolución que dice no ningún derecho nuevo lo que dice cómo aplicarlo o sea qué tipo de documentos para tener acceso dónde llevarlo cuál es el procedimiento esa es una de las que está impugnada ¿por qué está impugnada? ¿qué es lo que se apela? lo que se alude que eso va a generar un maremoto de personas de alta de edad inscribiéndose por esa vida eso no es verdad todos los estudios que hemos hecho porque tampoco somos locos esto ha estado basado en estudios técnicos serios dice que apenas ¿el reglamento lo puede derogar el propio consejo? sí bueno los reglamentos son dictados por decreto por decreto presidencia el consejo le propone el presidente y el presidente los dicta para derogar un decreto tiene que derogarlo ustedes han hecho un nuevo en este caso el reglamento está correcto ok es la aplicación es que se nos está acabando el tiempo se nos acabó esa es una que se apeló una resolución apelada nosotros pensamos que debe aplicarse otra la inscripción de los propios dependientes del núcleo familiar esos dependientes del núcleo familiar estamos teniendo problemas sobre todo con los cónyuges hombres o mujeres porque hoy en día ya las parejas no son tan estables como eran gente se nos cambió el tiempo porque tenemos la presión denos la primicia y rapidito bueno a propósito de que los afiliados conozcan sus derechos que es fundamental para que el sistema funcione como parte del esfuerzo de república digital ustedes saben que hay un esfuerzo desde la presidencia de la república hemos desarrollado cuatro aplicaciones que van a ser puestas en funcionamiento apenas las anuncian oficialmente el país una es una aplicación que le va a permitir desde el teléfono a cualquier afiliado cuando le indiquen un medicamento el puede buscar si ese medicamento se lo indicaron por un nombre de marca comercial o por un nombre de su principio activo él puede buscarlo y la aplicación le va a decir todos los equivalentes que hay en el mercado o sea si le mandan café él le va a decir hay café de esta marca de esta marca de esta marca de esta marca para que usted tenga derecho a discutir y decidir cuál de esos con su médico y con su farmacia cualquier segunda aplicación ah bueno además le dice cuál es la cobertura que el seguro le da a ese producto segunda aplicación un procedimiento ya no un medicamento un procedimiento le mandan a hacer una placa una placa o una cirugía o etcétera esa segunda le va a permitir hacer exactamente lo mismo entrar y ver ah ese procedimiento está cubierto o no está cubierto y si está cubierto con cuánto está cubierto en qué circunstancias está cubierto y más aún le va a permitir por palabras aproximadas porque a veces ocurre que está pero está con otra palabra con otra denominación dentro del catálogo y le dicen ah no eso no está cubierto entonces si esto es un vaso que está dentro del sistema a lo mejor aparece taza en lo que le mandaron pero cuando busque taza el sistema le va a decir el equivalente a ese procedimiento es el vaso y el vaso está cubierto pues ya lo saben ahí los amigos televidentes y los usuarios del sistema de seguridad social muchísimas gracias a don Pedro Luis Castellanos un amigo de uno más uno que ha estado aquí en distintas poses durante los últimos años gracias por venir gracias a ustedes y luego vendremos a hablar de los resultados de la impugnación a las resoluciones bien